Lo primero que me evoca Amanitas es pasión, pasión. Pasión porque he visto en poco tiempo, he visto un desarrollo de un trabajo increíble. Y el trabajo de la banda, el trabajo de cada uno de los músicos de Amanitas demuestra, primero que nada, un amor muy grande por lo que están haciendo. Es una banda que evoca también otros tiempos, tal vez evoca otros sonidos, pero nos evoca con este sentido de un Santiago de Chile nuevo, distinto. Y creo que una de las cosas positivas que se ha dado en estos últimos años es Amanitas. Amanitas como que representa lo que está pasando en este quehacer musical. En este momento, un crowdfunding para Amanitas es lo más importante, creo. Y yo creo que nosotros también lo merecemos sentir en algún momento, cuando los veamos brillar por este mundo afuera, decir, yo estuve ahí. Yo estuve ahí, yo también apoyé esas causas. Así que apoyamos a Amanitas en este caso, ni qué tan así.